Soy Sergio del Puerto, más conocido como SerialCat, que es el nombre de mi estudio, el cual fundé en 1999 y que básicamente se dedica a la dirección de arte para publicidad. Como herramientas está claro que hace muchos años que dejé atrás el ratón y soy más de tableta, pero también un cuaderno siempre es importante a la hora de bocetar, sobre todo con el equipo. Suelo utilizar más Photoshop que Illustrator y además que yo no manejo Cinema 4D. No sé hacer 3D y tampoco lo pretendo porque tengo a un equipo que lo hace mucho mejor. Básicamente lo que nos gusta transmitir es un wow effect, un primer impacto cuando descubres la imagen. Y luego, como segunda lectura, me gusta que la gente se pare a ver los detalles y que pasen un tiempo. Y es importante también el hecho de que no sepan cómo está realizado, si de forma real o digital. En esta obra queríamos realizar una especie de laboratorio un poco freak, donde ocurren cosas, hay conexiones entre diferentes elementos y se cuenta una historia. Cuando comenzamos un proyecto, si nos dan total libertad creativa, es bueno y nos gusta, pero a veces también nos gusta recibir una mínima dirección, porque hay un punto de partida mínimo, sino también a veces es como trabajar sobre un papel en blanco. La base de la obra que hemos creado para Fotolia está realizada en 3D, en Cinema 4D. Y después el proceso ha sido añadir fotos del banco de imágenes de Fotolia para concluirlo todo en Photoshop y realizar una serie de retoques. Los elementos que añadimos de Fotolia fueron, por ejemplo, el taburete, el árbol de la derecha, la Polaroid y la rejilla. Después de obtener la escena completa, tuvimos que trabajar bastante con Photoshop, el tema de color, luminosidad y contraste, sobre todo para las fotos de Fotolia. Todos los elementos 3D tienen una característica en común porque están realizados en la misma escena, pero estas fotos tenían su propia iluminación, su propio color, y tuvieron que ser retocadas para cuidar estos detalles, ya que una sombra o un reflejo mal orientado son de efectos que se ven bastante. La luz es muy importante para el realismo de una escena de este tipo. Todos los reflejos y todas las sombras deberían estar acordes. En nuestra imagen hay dos fuentes de luz, una que viene de arriba y otra que viene de la derecha. La escena 3D ha sido renderizada con estas características y hemos tenido que modificar y trabajar sobre las fotos para que se respeten también estas pautas. Por ejemplo, el taburete que elegimos de las fotos de Fotolia tenía una iluminación que venía de arriba y de la derecha, pero era, por ejemplo, demasiado fuerte, así que tuvimos que atenuar la luminosidad con Photoshop. Para la sombra de este taburete también hubo algún pequeño problema, porque generar la sombra de forma realista no fue fácil en Photoshop, por tanto tuvimos que crear los cuatro pies en 3D, y de esta manera la sombra con Cinema 4D era el momento para integrarlo perfectamente y que quedara realista. El cierre de la parte de la pared de detrás era demasiado brillante, así que le aplicamos una textura de pared estropeada para poder obtener un aspecto más realista. En el caso de la Polaroid tenía una luz completamente opuesta y por supuesto la modificamos todo con Photoshop, el reflejo de la lente e incluso la sombra. En el caso de la masa de soldaditos azul, esto fue creado con Cinema 4D, por supuesto, con una nueva herramienta que se llama Sculpt, que parte de un cubo y que luego se va estirando a los lados para obtener la forma deseada. Básicamente, el trabajo que hemos hecho para Fotolia define muy bien nuestro estilo, que es esa mezcla de 3D con imágenes reales a modo de photocollage. Casi todo el trabajo que hacemos, aunque se haga en 3D, termina en Photoshop, donde se dan los últimos toques o se incluyen nuevos elementos. La obra es muy fiel a nuestro estilo, queríamos hacer algo muy reconocible de Serial Cut, además de aportar una riqueza visual de muchos elementos y, como decía antes, un wow effect, una segunda lectura, pero que además se identificara con nuestro estilo y creo que lo hemos conseguido.